Colombia se viene distinguiendo en el mundo por sus avances en el sector porcícola. ¿Cómo han llegado los porcicultores a estos niveles de crecimiento y desarrollo? Señores televidentes, para encontrar esa respuesta nos hemos trasladado hasta acá. Y sean bienvenidos a su programa Frente al Acontecer del Campo. Doctora Patricia Martínez, gracias por acompañarnos al frente de esta hermosa casa de tradición paisa. No Andrea, gracias a ustedes, de verdad que para nosotros, como por Colombia, como gremio, estar en un programa de estos donde vamos a evidenciar por qué vale la pena inyectarle recursos, emoción, pasión a la productividad en el campo. Y estamos acá en una granja ubicada en Antioquia con este hermoso paisaje, con esta finca espectacular. Estamos precisamente al frente, Andrea, de uno de los filtros de bioseguridad que tiene como tal todas las granjas tecnificadas del país. Por esos filtros de bioseguridad nosotros nos quedamos acá. Pero los televidentes hoy van a tener la oportunidad de ingresar y evidenciar cómo el sector de la porcicultura en Colombia viene creciendo. Claro, la granja número uno en Colombia en el 2017. Van a tener ustedes la oportunidad, señores televidentes, de poder evidenciar por qué vale la pena trabajar por el sector porcícola y que granjas como estas estén en el top número uno de las mejores en Colombia. Porque recordemos que nuestros televidentes son empresarios, inversionistas, amigos del campo, productores interesados en aprender. Ellos nos sintonizan porque saben que aquí van a aprender. ¿Qué vamos a aprender durante este recorrido? Bueno, vamos a aprender primero a trabajar por nuestro país porque de verdad que los porcicultores lo están haciendo por ese amor que tenemos por Colombia. Y vamos a aprender muchísimas cosas sobre las buenas prácticas porcícolas. Empezando por los temas de bioseguridad que tienen una cantidad de componentes importantes precisamente para que los sistemas productivos se mantengan y esos estándares de calidad se conserven en las granjas y de ahí mismo podamos ofrecerle al consumidor un producto de excelente calidad que es un producto inocuo para el consumo y sin duda todo lo que hacen los productores al interior de las granjas es muy valioso Andrea porque el sacrificio, el trabajo con su personal que de ellos depende prácticamente el 90% de lo que se está produciendo en las granjas eso es muy valioso. Entonces yo creo que vamos a disfrutar mucho con los televidentes, esta gran oportunidad de estar en la granja número uno de Colombia ya me muero por ver el programa porque tanto es así la bioseguridad de esta granja que no creo que nos dejen ingresar a las dos. No nos dejan ingresar a las dos pero sí a nuestros televidentes porque esa es la invitación de hoy estar muy atentos señores porcicultores porque además de aprender también hay una invitación ahí muy pendiente para que se vayan agendando y les decimos ya o los dejamos ahí pendientes. No, 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 hagamos el recorrido y después les contamos de qué estamos hablando ¿te parece? Por supuesto, así que como dice nuestra invitada la doctora Patricia Gloria ya se bañó, ya se preparó, siguió todo el protocolo de bioseguridad y con ella continuamos este recorrido así que no se diga más mientras usted y yo disfrutamos aquí en nuestro cafecito antioqueño Gloria Patricia, adelante. Así es Julia Andrea, ya han pasado todos los protocolos de bioseguridad, estamos al interior de la mejor granja porcícola del país con Juan vamos a ver cómo lo logró. Juan, gracias por recibirnos. Muchas gracias a ustedes por visitarnos. Juan, esta es la mejor granja porcícola del país certificada por Colombia. ¿Cómo fue ese proceso Juan? Bueno, es la sumatura de muchos factores. El factor número uno es el factor humano. Todos nuestros colaboradores han puesto su grano de arena para hacer de esta granja la mejor granja del país. Luego sigue el componente genético, el componente de nutrición, el componente de sanidad, instalaciones. Pero el talento humano, nuestros colaboradores son fundamentales para lograr con éxito unos buenos resultados. ¿Y cómo va logrando eso ya que la gente no quiere trabajar el campo, la juventud no quiere trabajar el campo? ¿Cómo ha logrado eso acá? Lo que pasa es que esto es una empresa. No están trabajando en una granja porcícola, no están trabajando en una marranera, mal llamada marranera, sino que ellos son conscientes que están trabajando generando proteína de origen animal. Usted nos acaba de nombrar un término, marranera. Hace muchos años encontrábamos a nuestros porcicultores hablando de una unidad familiar, porque la porcicultura viene de herencia. Empezaron los abuelos, nuestros padres y la vienen heredando ustedes. Pero a usted le vienen dando ese cambio, esa evolución de pasar a una unidad familiar ya a pasar a una unidad empresarial. ¿Cómo ha sido esa historia Juan? Bueno, la historia ha tenido muchos vaivenes, pero siempre enfocados en productividad, en conocer los resultados, en capacitación, en mejorar nuestras instalaciones, en actualizar, en actualizar los conocimientos, en capacitarnos tanto desde la parte gerencial como nuestra parte productiva. Juan, nos toca usted un tema fundamental, la parte productiva. Y anteriormente yo escuchaba un término, es que esta cerda en un parto me dio 12 lechones. Eso anteriormente se llamaba reproductividad y ya venía cambiando la parte productiva. Ya hay un parámetro muy importante que es productividad numérica de la cerda, es lechones de estetos por cerda por año y mucho más allá, kilos producidos por cerda por año. Entonces, ¿cuánta proteína o cuánta carne está produciendo, cuántas toneladas se están produciendo en la granja? Se dice que una cerda debe de producir entre 3.500 kilos por cerda por año. Entonces, eso que involucra el tamaño de camada, la reproducción, el peso del destete, el peso de salida del precebo, los bajos niveles de mortalidad, todos enfocados en producir más cantidad de carne. El futuro de la granja son las hembras de reemplazo, esa es la parte más importante que tiene la granja. Juan, siempre nos han dicho que el activo principal de una porcicultura son los lechones. Usted nos acaba de decir algo fundamental, las hembras. Las hembras y las hembras de reemplazo sobre todo. En orden de importancia, el personal, tenemos que saber que trabajamos para el cerdo, que el cerdo tiene que tener un bienestar. Lo que leemos al cerdo en bienestar nos lo debe dar en productividad. Son muchos pilares estratégicos, entre ellos el personal, la nutrición, la genética, la sanidad, la bioseguridad. Juan, ¿y cómo evitar, por ejemplo, esa mortalidad en esta etapa de los lechones? Bueno, primero, muy buena inmunidad, muy buena inmunidad a través de la gestación, muy buena nutrición, muy buena bioseguridad, sanidad. Soltémoslos que ya están aquí un poquito las cerdas esperando. Ya están acostumbrados. Hay un concepto muy importante que se llama el sistema todo dentro, todo fuera. Una vez se destetan estos animales, esta zona entra en cuarentena, entra en que todos los animales se van, los lechones se van para el sitio de oso, para el preseo, las cerdas se van para el área de inseminación y toda esta zona entra en aseo y desinfección. Eso se llama el sistema todo dentro. Entra todo y sale todo. Es muy importante respetar los tiempos de aseo y desinfección, los tiempos de descanso sanitarios. ¿Para qué? Para hacer un corte de esas enfermedades que posiblemente se vayan generando en cada sitio. Eso se llama también el sistema ESOWIN, producción en diferentes sitios de acuerdo a las etapas del cerdo. Juan, ¿cuántas cerdas tienen acá? Nosotros tenemos 260 madres en producción. ¿Qué? Son diferentes naves de producción. Correcto. Estamos en la naves de la paridera. Estamos en la parte de lactancia de parideras. Y después de aquí... De acá seguimos a la gestación, donde se hace toda la parte de inseminación artificial, la estimulación en la parte reproductiva de las hembras de reemplazo. Y acá de parideras los lechones se van al sitio 2, donde es por llamar así la sala cuna, o la guardería, o el nursery, que es donde los animales están en unos pisos especiales, un clima especial y una nutrición especial, enfocados en darle un buen avance, un buen inicio a esa elección de este todo. ¿Cómo hacer que su granja sea reconocida? Son pasos muy sencillos. Y con nuestro porcicultor nos está compartiendo esas experiencias, para que usted también tenga esa oportunidad. Juan, continuamos en otra parte. Claro que sí. Ya regresamos. Regresamos, señores televidentes. Y gracias a todos ustedes por continuar en sintonía con Frente al Acontecer del Campo. Hoy en especial para los porcicultores. ¿Qué tal si asumen un reto? Que su granja la conozca el resto del país y sea reconocida por buenas prácticas y también por esos parámetros reproductivos que la hacen diferente y tienen muchos también factores de mentalidad empresarial. Pero antes de eso, doctora Patricia, sabemos que la porcicultura, como dijimos al inicio, viene con unos grandes avances y en especial en el sector, en materia ambiental. Sí, en materia ambiental el reto ha sido bien interesante. Hemos trabajado con las diferentes corporaciones ambientales que tenemos en Colombia y los productores cada vez somos más conscientes de lo que implica tener la sostenibilidad ambiental en Colombia. Es un tema que efectivamente a nivel mundial está bajo la lupa porque nosotros tenemos que ser responsables con lo que estamos produciendo y somos el primer gremio, Andrea, que esto no es primicia porque llevamos ya un año de este reconocimiento, somos el primer gremio en tener el sello verde de verdad. Como institución por Colombia está midiendo la huella de carbono. Es la mentalidad que tienen ahora todos los porcicultores, que inclusive muchos tienen los planes ambientales dentro de su granja y es con lo que demostramos que efectivamente estamos haciendo las cosas legalmente para bienestar no solamente del consumidor sino de la comunidad. Una comunidad internacional que está interesada en cómo se están haciendo las cosas en la porcicultura colombiana y precisamente por ahí hay un gigante asiático, uno de esos tigres asiáticos que lo llaman interesado en Colombia, en la porcicultura. Pues mira, interesados en Colombia hay muchos porque hacemos las cosas bien y yo creo que el colombiano se está destacando por hacer un producto de excelente calidad. Estamos abriendo mercados, buscando la admisibilidad para otros países y ahí vamos. Próximamente espero reciban noticias de la primera exportación que haga Colombia en carne de cerdo. ¿Hacia dónde sería esa primera exportación? ¿Para dónde se proyecta? La primera exportación la proyectamos hacia Angola, seguimos abriendo los protocolos de sanidad, son un poco demorados por todo lo que se tiene que estudiar de los dos países, pero digamos que tenemos en mira a San Gola, esperemos que próximamente también podamos llegar a Perú y a Ecuador. Patricia, uno de esos aportes que ustedes como asociación están haciendo para el sector es reconocerlos, es destacarlos, es también motivar a que ellos internamente mejoren esa competitividad y abrimos este segmento anunciando que nuestros productores pueden asumir ese reto de darle a conocer a Colombia su granja. Sí, y ¿sabes qué es lo más importante? Que precisamente a ellos ya no les da miedo compartir la información productiva de sus instalaciones, que eso años atrás probablemente yo decía ¿yo por qué como productor tengo que dar a conocer cuáles son mis parámetros? Eso no se pensaba. Eso no se pensaba y la gente en su hermetismo de información no lo compartía. Hoy día la mentalidad efectivamente es otra porque para poder premiar la productividad en Colombia lo primero que tiene que pensar el productor es que yo tengo que entregar mis bases de datos de información productiva para que pueda ser comparada y analizada con otros productores en Colombia y ver así en qué rango me encuentro yo. Entonces hemos llevado desde el año pasado una gran estrategia para premiar la productividad. somos a nivel Latinoamérica el primer país que tiene los premios PORX y los premios PORX Andrea es hace cuenta una cena de gala donde se premia lo mejor en la productividad de carne de cerdo. El ganador del año pasado, es decir, la granja número uno en indicadores productivos, tuvo una gran posibilidad que se le abrieran las puertas precisamente para que sea el que provea a diferentes instituciones y demás. Entonces es como efectivamente nosotros mostramos a Colombia desde el parámetro productivo lo que estamos haciendo para que los restaurantes, los hoteles, las multinacionales y todas las grandes cadenas puedan ver a esos productores que tienen un estándar de calidad alto y puedan decir yo quiero a ese proveedor. Entonces también se abre la puerta a que yo sea reconocido y mi producto tenga un sello también de origen donde yo pueda decir, mire, esto sale de esta granja porque cumple con unos parámetros que están por encima del nivel. Patricia, todo un reto para los porcicultores que vienen acompañados de una asociación que lucha por ellos y está sacando muy en alto esa bandera a favor de la porcicultura colombiana como Gloria Patricia, acompañada del productor Juan David, nos está demostrando en este recorrido. Así que continuamos con ella. Claro, vamos a ver cómo les está yendo. Gloria Patricia, adelante, sigue usted. Así es, Yoli Andrea, continuamos nuestro recorrido por el sector porcícola de Colombia. ¿Cómo hacer que su granja sea reconocida hoy con nuestro porcicultor? Juan nos está compartiendo esta experiencia. Juan, ¿ahora en qué módulo estamos? Bueno, estamos en el módulo de Parideras con nuestro colaborador Jaiber Arboleda, que es el encargado de la zona de Parideras. Algo fundamental que usted siempre nos decía, el éxito de esta granja es el talento humano. Entonces me voy a quedar con él para aprender más cómo se puede hacer un buen manejo en Parideras y lo invito porque Yoli Andrea y Patricia lo están esperando. Quedan en muy buenas manos, en un experto de la zona. Muchas gracias. Vaya, pues de Patricia y Yoli Andrea que lo esperan y yo me voy con mi amiga para aprender más de esta zona de las porciculturas. Muchas gracias. Bueno, nos encontramos en la hora que conocemos de Parideras. ¿Qué pasa con el manejo de los lesiones? Es muy importante la alimentación de las hembras. ¿Para qué? ¿Sabes? Que el confort de los animales es el que hace. Un animal esté tranquilo, saludable y evita muchas mortalidades en el momento que la hembra se pare. De una hembra tranquila, bien alimentada, no hay ningún inconveniente en aplastado. Mantenemos las instalaciones acordes al manejo que nosotros adecuamos. Y el lesión especialmente sano, lo que más intentamos es en el momento de que la hembra cría, tener suficiente calostro para que el lesión siga sano y saludable por el resto de su lactancia. Hay bien, algo también que usted me mencionaba que juega un papel fundamental aquí en la parte de la porcicultura es la observación. Sí, claro, por supuesto. Es un trabajo diario, es continuo todos los días. Y a medida que uno va caminando, trabajando, alimentando, haciendo el aseo, está uno pendiente de los lesiones, enfermos, aliviados, que estén en buen confort, para así minimizar lo que estamos llamando en este caso la mortalidad. Bueno, ¿ustedes cómo los motivan aquí para hacer ese trabajo? Nosotros tenemos un plan de incentivo, que es lo que hace que uno trabaje con cariño. Lo primordial en esto es uno querer lo que uno está haciendo, cierto, el trabajo. Si uno quiere lo que uno está haciendo, ya hay para adelante, el resto viene solito. ¿Y cómo te incentivan? Dinero. Claro, eso es lo primordial ahí. Entonces vos incentivas aquí los lechoncitos. Claro, sí, sí. Yo los quiero a ellos para que ellos se manejen conmigo, esa es la idea. Entonces vamos para la gestación. Vamos. Ya regresamos. Bueno, Jaime, ¿dónde estamos? En este momento estamos en el área de gestación. Te dejo con mi compañero, el encargado del sitio, para que te explique un poquito acerca del manejo en esta área de la granja. Hágale, pues, y más adelante nos vemos. Nelson, ¿cuánto llevas trabajando en la parte porcícola? Digamos, yo actualmente llevo 20 años más o menos en esta parte. O sea que tienes buen conocimiento para compartir con nuestros televidentes. Más o menos. Bueno, Gloria. Lo primero que todo, esto es de mucho orden, mucho aseo, de mucha documentación. Como te decía ahora, que toda cerda está identificada con un número. Como pueden ver, el mismo número que tiene en la chapeta tiene que corresponder a la tarjeta, que esa es como la cédula del animal. Y lo que hemos dicho todo el programa, mucha observación. Ya luego es manejo. ¿Qué es el manejo? Tratar bien los animales, tenerle el sitio aseado, seco, un buen flujo de agua. Tiene que tener muy buen flujo de agua, el respectivo alimento. Ellas inician con gestación acá. Por ahí a los 104 días lo pasamos a otro alimento que es un alimento preparto. Hasta el momento de bajarse a las parideras. Son 20 años, Nelson. ¿Qué le decimos a aquellas personas que hoy por hoy no les gusta trabajar el campo? No, que esto es algo muy bonito, muy encarretador. Desde que uno ponga parte de uno, es algo que esto le excita a uno como a levantarse todos los días, mirar los animalitos en buen estado. Nosotros tenemos muy buen equipo laboral, muy buenos compañeros. El patrón también nos brinda todo el apoyo y todo lo que necesitamos nos lo pone en nuestras manos. Entonces, una de esas cosas es la que nos sirve para que nos vaya bien en la granja, porque nada nos va a faltar. Usted nos comentaba que acá tienen un sistema de producción de bandas. Y por ejemplo, si hay alguna falla, ¿qué pasa? Bueno, nosotros tenemos un sistema de producción de bandas mensual, cada 28 días. Nosotros normalmente inseminamos 50 a 52 hembras, que es la cuota de monta. Si nosotros tenemos una falla, nosotros siempre intentamos inseminar una o dos cerdas de más. Si tenemos una falla, no pasa nada, sea porque repita, sea porque aborte, cosas así. Pero no pasaría nada porque nosotros cubrimos una o dos cerdas más de la cuota de monta. Nelson, ¿y uno de los secretos en la gestación es mantenerle el peso ideal a la cerda? Sí, si le damos mucho alimento, la sobreacondicionamos, la engordamos, entonces no nos sirve, no nos daría un buen parto, porque ya acá en Paridera no tendrían un buen consumo. Jaime, y aquí aplican el concepto de la P, ¿cuál es? Personal, proceso y producto. Eso los hizo ganador de la mejor granja por círculo del país. Excelente, eso es bueno. Bueno, y sabemos que también la mujer coloca su parte femenina acá. El orden ante todo. Una gran responsabilidad tiene Mario Eugenia, Jaime y Nelson, alimentar a la humanidad, ya que en el hombro de ellos cae esa gran responsabilidad para que nosotros los consumidores tengamos una excelente carne de cerdo que se produce en Colombia. Muchas gracias. A usted, Gloria. Julia Andrea, continúa usted con frente al acontecer del campo, me quedo conociendo cada día el trabajo que hacen nuestros porcicultores en Colombia y sus avances. Gloria Patricia, con este hermoso paisaje la despedimos a usted y mientras llega el porcicultor Juan David, conversando aquí con nuestra invitada, doctora Patricia, el sector de la porcicultura en Colombia es un ejemplo. Así es, Andrea, y este recorrido nos lo acaba de demostrar. Llevamos muchos años trabajando por la porcicultura en Colombia y cada vez más el porcicultor está confiando en su gremio, en Por Colombia, estamos liderando diferentes programas y proyectos. Y uno de esos es que por segunda vez, este año 2018, vamos a tener los premios PORCS, premiando la productividad en Colombia. Eso hace que el productor sienta orgullo de lo que está haciendo su equipo de trabajo en cada una de las granjas y efectivamente mostrando un estatus totalmente diferente a nivel mundial, porque la productividad se tiene que premiar y es lo que nos hace ser competitivos. Patricia, y justamente uno de esos porcicultores con la mentalidad de ser empresarios y también de esa pasión que le ponen a su trabajo en la granja con su equipo de trabajo es Juan David Roldán, quien fue el año pasado el ganador de los premios PORCS y ya se viene acercando. Juan David, bienvenido a nuestra conversación. Muchas gracias. Juan David, ¿cuál fue esa experiencia de haber sido ganador de los premios PORCS? Fue muy positivo porque un reconocimiento a la labor bien hecha, a todos nuestros colaboradores, a una competitividad que cada vez nos exigen estos mercados más globalizados. Juan David, usted habla de pasión, habla de convicción, elementos sí muy bonitos, pero es que recordemos que el bolsillo determina muchas veces nuestras decisiones en la granja y nos están viendo productores pequeños, medianos y grandes y lo podrán ver a usted tal vez muy bien vestido. Juan David, sí, muy buena pregunta, pero este es un proyecto que se ha hecho con amor y a mucha fuerza, a mucho pulso. Yo no soy un porcicultor muy adinerado ni con grandes herencias. Este proyecto se viene atesorando hace muchos años, se viene realizando, venimos en una trayectoria de más de 15 años, hemos tenido dificultades, yo no la llamo crisis, sino ciclos del negocio, donde hemos tenido precios por debajo o al costo de producción, pero siempre lo digo, el recurso más importante y estamos aquí gracias a nuestros colaboradores. Doctora Patricia, estamos en una economía del conocimiento, eso lo vamos a poder apreciar en un evento, en una cita. ¿Cuál es la fecha? Recordémosla. Bueno, nuestra próxima cita es en Cali, después del mundial, 16 al 19 de julio, vamos a estar en Cali, en un gran escenario donde se fusiona Cali, la salsa, su gente hermosa. Un viento como este. Un viento como este y un congreso maravilloso, que además de tener un congreso de tres días, va a tener también la gala de los premios PORC que van a premiar a los porcicultores de Colombia. Entonces son un solo escenario, Cali, sabor, salsa, amigos, porcicultura y dos grandes eventos de la porcicultura a nivel mundial, así que los invito a todos. Como dice la canción, del cielo Cali la sucursal y en esta ocasión será la sucursal de la porcicultura. Y Juan David, finalmente, ¿por qué nuestros porcicultores se deben sumar a los premios PORC? Porque es la forma de uno medirse, de mirar qué tan alta está la vara, es de mirar qué tan competitivo soy en la industria, qué tan bueno soy referente a nuestros amigos los porcicultores. Señores televidentes, y después de este recorrido a todos ustedes, muchas gracias por su sintonía a frente al acontecer del campo. Y nos vemos en la próxima emisión para seguir llevando el campo a la ciudad. Y la ciudad al campo. Y la carne de cerdo a su mesa. A comer carne de cerdo. Y la carne de cerdo. Y la carne de cerdo a su mesa. 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 Y la carne de cerdo a su mesa.